Vestirse de charro Vestirse de charro es como vestirse de caballero Sabiendo bien que el segundo no precisa del primero Que más que el traje por fuera, importa el traje por dentro Más que la gala del traje, la gala del sentimiento Por eso un buen charro sabe que se está vistiendo un traje de charro sobre su traje de caballero Quiero decir por lo tanto y termino el palabreo Vestir de charro es vestir dos veces de caballero Vestirse de charro es como vestirse de México Sus minas en las espuelas, sus cumbres en los sombreros Pero no sólo por fuera ha de vestirse de México Que al mineral de la patria y a la cumbre de sus cerros En la estrella de la escuela y en la cima del sombrero Ha de juntar plata viva, lo noble del pensamiento Lo firme de la palabra y lo claro de los hechos No es sólo en el lienzo charro donde se es charro Hay que serlo en el lienzo de la vida En este tremendo lienzo en el que con más bravura Y con menos lucimiento Hay que mostrar diariamente A calas y jineteo Y con el ardor de la sangre El gesto de caballero Vestirse de charro Es como vestirse de México Y todo buen charro sabe Doblemente caballero A cuánto se obliga un hombre Que va vestido de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!